Buenas noches, buenas noches, buenas noches, muy buenas noches. Bueno, gracias por repetir otro viernes frente a la tele y muchísimas gracias también por todas las muestras de cariño que han tenido con nosotros durante estos dos meses. Hoy voy a empezar el programa bien pero bien arriba, con un joven actor que nos tiene sorprendido por estos días. De la cara oculta de la luna, aquí está Enrique Bueno Leroy. Tu estreno en televisión con un protagónico. ¿Qué se siente? Bueno, sabes que yo, desde el primer momento que Cheo me da este personaje, estuve muy asombrado, ¿no? Porque no es que empecé por el final, pero sí me parece que empecé como por el medio, ¿no? Porque de momento, mi primera salida ante las cámaras y con un protagónico. Y nada más y nada menos que con ese lencazo de actores. Sí, claro. Y llorando. Y luego las personas que estaban ahí que lo conocían, pues me explicaron por qué fue su historia. He visto entrevistas que le han hecho a Blanca Rosa Blanca y estoy de acuerdo con ella. Ella dice que no le gustan los hombres bonitos. Ella dice. Y entonces, pues... Que a Blanca Rosa no le gustan los hombres bonitos. No le sube las sombras bonitos. No, eso lo sabemos, pero no le sube. No lo sabemos, no lo sabemos. No lo hemos dado cuenta, ¿no? No lo hemos dado cuenta. Tu dolor y tu cuerpo volando en mi piel y empezar sin tu amor no regresa por mí. Si eres tú lo más cerca, mi estado de Dios tiene el alma de estar. Y no sabrás jamás. Chico, yo siempre he creído que la belleza es algo pasajero. O sea, que de pronto una persona, un objeto o una relación incluso puede ser muy bella y de pronto deja de serlo. Y eso no creo que la belleza externa deba ser lo fundamental a la hora de valorar algo. Sí, yo pienso que más allá de lo físico hay cosas que nos hacen atractivos ante muchas personas, ¿no? Entre nos, entre nos. ¿Cómo son las mujeres que te gustan a ti? Es externa, con la belleza interna. O sea, yo creo que la fealdad, la peor fealdad es la fealdad del espíritu, ¿no? O sea, la mezquindad, la gente que es mala por naturaleza, yo creo que esa es la única fealdad condenable realmente. Cuéntame algo del nuevo disco. Preparando, estamos trabajando muchísimo. Ahora mismo estamos trabajando mucho en los arreglos del disco. Yo creo que salga bien. ¿Qué es lo que tú crees que aportas con tu música a las personas que la consumen? Los feos y los bonitos. Sí. Tú y yo sabemos el lado que estamos. Sí, sí. El de los feos. Sí, sí. Por supuesto. ¿Cómo se siente? ¿Se sufre siendo feo? Chico, el problema es que eso tiene que ver con la vez interna y la vez externa. Porque si tú tienes espíritu, tú eres una gente de espíritu, ¿te das cuenta? Y eres feo. Sí. Por ejemplo, yo. Ajá. ¿Me entiendes? Sí. ¿Tú te consideras un hombre feo? No, yo me considero un hombre feo. No. Yo soy feo, pero internamente, no hay duda. ¿Te das cuenta? Ajá. ...controvertida que fue las profecías de Amanda, del realizador cubano desaparecido desgraciadamente, Pastor Vega. Y a mí se me ocurre preguntarle a usted, Marta, ¿cuán cercana a la realidad es la película, al afirmar que usted tiene la capacidad de predecir el futuro? Se acerca bastante de un don que nació conmigo. No entiendo nada de ningún tipo de religión. Soy una persona que respeto la creencia de todo el mundo. Ajá. Un papel médico, por supuesto, donde dice que usted tiene plasticidad cerebral. En el hemisferio izquierdo. En el hemisferio izquierdo. Que me van a hacer un libro, ahora un documental, del Lugia Puente. Eh, en sueño, una niñetecita, que desgraciadamente la perdí en el 99 cuando se estaba filmando la película. Ajá. De la atención a venir aquí a nuestro programa. Entonces, eh, realmente le doy las gracias. Y saludo a todos los vecinos míos. A la gente del auto, ¿no? Del auto. Sí, sí, sí. A mi esposo, Luis Gil, que lo quiero muchísimo. A mi cuñada Madeline, a presidente CDR, que cumple año hoy. Ajá. Y por ahí, por ahí, a... A todo el mundo. A todo el mundo. A todo el mundo. A todo el mundo. Que está en talla. Todo el barrio, todo el auto, cumpleo. Y yo, que estoy aquí, la... Muchísimas gracias. Así, mi amor. Muchísimas gracias, mi vida. Muchísimas gracias. Mucha salud. Muchísimas saludos de ese. Y hay que una penita, apenas, apenas, de 30 años. Madeline, seguimos, 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 es la hora de carne. Seguimos, es la hora de carne. Ah, muy bien. Gracias. Madeline, seguimos, 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 seguimos. Más, me interés. Más, te mira quién llegaron, los que siempre los montamos, metiéndole piezano, cienos mil planos, mi lucha no tumbaron, por eso se pagaron y nosotros le pasamos. Porque... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!